holi si eres pastrana verdad? no si, si es pastrana ya ves asi es para que regreses una canción que le quieres dedicar a alguien a ver ya te las dedique todas ayer hola como sea ya te las que rico uf asno amigo que le dedicas que? me dedico todas te imaginas por yo tambien quiero que el hijo me las dedique me dedico en la a que hora fue? a que hora fue oye? dime a que hora me las dedicas? van para allá hola hola full eh? me dices cuando te ponga el pul stuneo esta stuneada 2 y otro mas stuneado nice loco aguanta se va podemos jugar uno por arbol te holdeo el angulo de medio hay uno tambien 25 al brimstone buena loco hay uno medio que buena loco que buena loco se va a ir por medio voy a apoyar a medio se me beso a un medio yo no se usar a nomas a sage y yoro te apoyo te apoyo te apoyo sal 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 y otro reviso arriba que me cuentas que es de tu vida yo te holde arriba viene uno por medio arriba top mid nada ay pendejo hay pendejo hay pendejo una top mid y uno por ay sigo medio sigo medio sigo medio el otro ay se va a ir a la derecha ay no me muevo nada buena entra aca gente aca no estoy viendo medio no estoy viendo medio no estoy viendo medio cuidado buena uno paso uno paso jen 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 donde esta spike nice dale tranqui dale tranqui no 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 todavía no tengo 3 segundos 3 segundos mas yolo si 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 para ganar perdona es que no 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 tenia 2 en medio jaja con migo tiro una flash Tira una flash Ya, ya, ya Un, dos, tres Dale Aguántame, aguántame Aguántame, aguántame 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 Hazte para atrás, hazte para atrás Tengo otro medit Tengo un spike Tira una flash aquí Un, dos, tres Kira Último acá Un, dos, tres Aún Ah, es que buen equipo Me gustan los juegos Otra vez Top mid Dos, tres Van a pasar por contigo Medio dos Sal conmigo, sal conmigo, sal conmigo Lista Tira flash Uno, dos, tres Dale Tengo, tengo flash El último lo tenemos aquí Creo Ah, es loco, muy buena Entonces Si vas a jugar aquí al contact Salud Salud Nice Mantiene a mí Entra en mí Paso luta Todo pendejo Buena Último medio Último medio Dobles, dobles, dobles Tira, tira flash Tira flash Tira flash Tira flash Tira flash Tira flash Buena Logeando visión Recuperando Cortando su visión Ok Te voy arriba Te voy arriba Aquí hay uno ¿Puedes jugar conmigo? Mario está ahí Nice, loco Muy buena Uno viene, uno viene top mid Voy a jugar por atrás Justo ahí ¿Viene la top? Viene la top Viene la top A ver cuando A ver es cuando la pide Aguántame No puedo, no puedo, no puedo ver ¿Otro? ¿Tira nuestro flash? No, no, no Ok Al tiempo y timing Te digo Uno, dos, tres Tengo spike Hay uno más arriba Tiro flash Tiro stun Nice Tenemos spike Uy Uno más Nice, loco Qué buena ¿Qué tienes ahí? Te tentan a Borda spike Caído en A Buena No hay problema No, ¿me das onda? Te dije mi Mi phantom ahí Nice Es para que te rípes Es para que te rípes Tú no, tú dale Tú dale No, tiendomelo Ay, ayuda Está pasando algo Ay, amigos Estoy cansado No puedo ayudar No puedo ayudar Tiro stun Lo necesito de vuelta Bien, por ahí Señor, aquí nos quedamos ¿Qué tiene? Vienen, 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 vienen ¿Lista? Una ¿Pero qué no me de verdad no? Pues loco No mames Hay tres, hay tres Bueno, volver a pasar Bueno, podría ir aquí ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde están escondidos? ¿Dónde están escondidos? Lo tomaré de vuelta Lo tomaré de vuelta Van, van para Van para Medio, van, medio Medio Buena, tenemos Spike Spike, Spike, sí, está en mí Spike, get me Está acá Ya la rompí por fin Oh, me lo he tomado Eso me pasó Ah, me mató Qué buena Qué buena Ya te la dediqué Ala, amigo Vámonos ya, vámonos ya Oye, este, ¿podrías hacer este ruido aquí? Karma, para matar al de acá Y, este, ¿tú podrías matar al de árbol? Este, Jet ¿Podrías venir para acá con la Spike, este, Amper? Dos relojos, tú Voy a subir Eh, eh, es lo que acá, acá está abriendo Sí, uno, dos, tres Pásate, 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 pásate Ahí tienes uno, Revan, heavy Enemigo detectado, en A Ay, 26, bueno ¿Crees que me alcance a comer? Esta, digo Sí Nice Bueno Tengo dos arriba Cuéreme, cuéreme, acabe Aguántame Qué buen equipo Y el enemigo tiene su merecido equipo A ver, mis cables, mis cables, mis cables Son buenísimos Voy a hacer la, la, la jugada que les estaba diciendo Aquí el Cypher, aquí la Jet, este, con Sky Aquí, este, Karma y aquí yo Para poder, este, sacar de info Oye, oye, yo Sí Dime, dime, dime ¿Qué rango era? Soy cartón ¿En serio? Soy cartón, güey Mojadito Café Te voy a pushar a ti Dejamos la Spike Déjame pushar Aquí hay uno, aquí hay uno Sí Buena Vamos a pasar Ten cuidado del medio Nice Pasa arriba, pasa arriba, pasa arriba Tengo un Sight, tengo un Sight Back Sight Nice Último medio Último medio, espérale ahí Ahí, espérale Karma Nice Buena Karma Eso Intenta de pasar lento Ahora sí, vente Aquí hay tres Dale, tranqui Dos por medio Tres en Sight ¿Te puedes regresar? ¡Caida, porta Spike! Porta Spike caído en... Te mataba 80 a la Riggs Bloqueando visión Bloqueando visión Último jugador en pie Te rago en ese bato, güey Está bien ahí Tengo uno atrás Tengo uno atrás No sé Yo también he escuchado uno atrás Sí, 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 yo también No agarré dos ni nada Quédate aquí Tenemos uno menos Hay que esperarlo ¿No tiraron humo? Hagan mucho río, compadre No te veo No, no Este es el orbe Que nos vean Nice Te pongo ulti Mátalo Nice Vámonos 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 Me quedo medio Lo tienes ahí en árbol Ten cuidado Pasó árbol Te pasó árbol Te pasó árbol Te pasó por árbol Me invito a un árbol Voy a llevarle a la mierda Hay una rima ¿Qué? No le di nada 114 a la face Nice Buena Vas tú contra el mundo Es andar rojo No, loco Muy buena 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 Ahí.